¡Ah! ¡Feliz cumple! Vamos a ir a festejar al Peter Piper y ustedes nos van a acompañar. ¿Listo o no? Diles, vénganse. Vénganse, vénganse, vénganse. Bueno, y antes de irnos a la fiesta, les voy a enseñar aquí unas cositas que compramos. ¿Saluda, Camila? En el TJ Maxx. Ayer fuimos al TJ Maxx. Camila le mandó un mensaje a Normita y le preguntó más o menos qué eran las cosas que le gustaban. Y pues ahorita les vamos a enseñar lo que le importan. ¿Qué van haciendo? Van a quebrar la candle antes de regalarla. ¡Oh! Huele bien rica. Bueno, esta es una de las cosas que le compró, bueno, que le compramos. Es una vela de como pumpkin spice de la temporada ahorita. Y pues dijo que le gustan las cosas de Halloween. Y también velas, entonces dijimos, pues esto está perfecto. ¿Qué más, Camila? ¿Qué más? Dulces, porque le gustan los dulces agrios. Todas, señalos. Estos airheads están muy ricos. Y Chalice Burks. Y Chalice Burks. Y luego, unos chapstick. Mingo. Ah, sí. Para los labios. Para lavarse la cara. Para lavarse la cara. Camila tiene una de estas y dice que le encanta. Entonces, pues le compramos esta. ¿Qué más? Y luego este espejo. Este espejo de Hello Kitty porque le gustan mucho las cosas de Hello Kitty. Y la verdad que está bien bonito, vean. Es negro. Súper, súper bonito. Así se abre, vean. Nos encantó, la verdad. Camila tiene uno rosita, ¿verdad? Pero cuando lo vi dije, este se lo tenemos que comprar. Ya habíamos visto toda la tienda. No encontrábamos así algo que nos llamaba la atención de Hello Kitty. Traíamos como unos brushes para el maquillaje. Pero ya cuando dijimos, ok, ya vamos a ponernos en línea. Que damos la vuelta y lo vemos. Y dije, oh, tenemos que dejar los brushes y mejor llevarle eso. Y dijo que le gustan Doritos verdes, donde agarramos Doritos verdes y esta canastita. Pero pues ya le vamos a tomar todo aquí para llevárselo. Ojalá y le guste mucho. Bueno, mientras Camila le quita los precios a las cosas, les voy a enseñar qué más compré. Me compré este phone case que me gustó mucho, así como con todas las florecitas y todo. Porque ahorita tengo, mira, no, enséñame. Ahorita tengo este, vean. Este rosita que me acabo de comprar, pero lo voy a cambiar mejor para este. Y luego también compramos este set de como cucharas, tenedores y cuchillos dorados. Porque más adelante le queremos hacer la fiesta a Camila de su cumpleaños. Aunque ya pasó su cumpleaños, pero no le hemos hecho fiesta. Y lo vimos y dijimos, wow, qué bonitas. Lo tenemos que comprar también. Bueno amigos, ya quedó la canastita. Vean qué bonita se ve. Muy bonita. Ahí está todo. Le agregamos estos aretitos también. Vean, muy bonitos. Así que vámonos, ahora sí ya a la fiesta. No se vaya a caer Camila. ¿Ocupas que te abra la puerta Camila? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Ya llegamos. Peter Piper. Mi amor, ¿no has saludado? Labor Day. Sí, dijeron que hoy iban a abrir a las 10. Labor Day. Sí, dijeron que hoy iban a abrir a las 10. Sí. A ver, las voy a tomar. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, es que mira, quedaron bien para que otra vez las movamos. ¿Sí o no? Ay, mi amor, ¿te ves como esos poboys que vienen a limpiar con tu chorecito y todo? ¿Cuáles son los viejitos? No, sí, ¿qué te pasa? Son puros jóvenes. Ya Ricardo me ganó. Él ya está dentro del agua. Yo apenas voy, vean. Poco a poco. Está bien rica el agua, ¿verdad? Sí. Pero ya los niños, vean, ni nos pelan. Ya el único casi que se mete es Ricardo. Y yo, muy de vez en cuando. Bueno, amigos, ya es el siguiente día. Antes de ir por los niños, les voy a enseñar rapidito lo que anda haciendo Ricardo. Este es su nuevo proyecto. Dale, mi amor. Vean. Cuidado, mucho cuidado. Está cortando madera aquí con la sierra eléctrica porque nos va a hacer unos storage. Más o menos explícale, mi amor. Pues ahí se ve. Ahí se ve más o menos. Va a salir cinco cajas aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco del otro lado. ¿Para qué? Para tratar de que se vea más bonito el garage porque no me gusta el cochinero. Y a Carla le encanta echar cosas. No, es que vean. Tenemos cosas de Navidad. Tenemos cosas de Halloween. Cosas de Pascua. O sea, cosas, digo, decoración. Tenemos cosas para acampar. Cosas que luego se ocupan para la casa. Cosas de la alberca. Vean. Les voy a enseñar de lo que hablo. Vean. Tengo aquí un storage lleno de triquitero. Vean. Acá arriba tenemos sillas cuando vamos a acampar o al parque. Decoraciones de Navidad. Acá no sé qué tantas cosas. La verdad no sé ni qué tengo, pero pues tengo muchas cosas. También tengo mucha ropa de los niños que ya no les queda. Que ocupo poner una yarba. Para acá no sé qué más cosas tenga. En esta sección tenemos nuestro arbolito de Navidad. Colchones cuando vamos a acampar. Flores para la alberca. Y pues acá, vean. Cosas que se ocupan para la yarba. Pinturas. Cosas de la alberca. No sé. Muchas cosas. Nuestro refrigerador. Este es nuestro segundo refrigerador. Normalmente no lo uso. Nomás para las fiestas. Que el pastel. Fresas con crema. Cerveza. Como cuando picamos verdura y fruta. Lo prendemos. Y ahí es donde guardamos las cosas. Nuestros calentones. Y pues acá más herramienta. Y eso que Ricardo tiene. Pero pues aquí anda con el calor. Si yo en este ratito, vean. Ya estoy sudando. Vean nomás. Ya que termine todo este proyecto. Comenden si quieren que se lo enseñen. Para que sus maridos también le hagan uno como este. Porque pues ya. Así ya se va a ver más bonito. Más organizado todo. Y pues ya no se va a ver todo el triquitero. Porque todo esto va a estar dentro de las cajas. Pero pues aquí anda. Desde ayer anda con eso. Lo vio y dijo. Lo quiero hacer. Lo quiero hacer. Y le dije. Pues hazlo. En eso él. Él. ¿Cómo se dice? Es su pasatiempo. Ya que no trabajo. Pues de perdiz hago algo. Ya. Ya que la gente dice que no trabajas mi amor. Ya que no trabajo. De perdiz hago cosas en la casa. Bueno. Ya llegué aquí por los niños. Los estoy esperando a que salgan. Y mientras espero aquí. Nos vamos a poner a chismear. A platicar un poquito. Porque siento como que mucha gente que nos miraba antes. Dejó de vernos. Y porque he recibido muchos mensajes. Muchos comentarios. Los dejé de ver. Ya los niños están bien grandes. Ustedes fueron mi niñez. Y todo. Y sí. Así como esos niños crecieron. También Camila y Noah. Ya están bien grandes. Noah entró a sexto grado. Y Camila. Ya su último año de middle school. Que es el ocho. Ya para el siguiente año. Entra a la prepa. Y la verdad. Que no estoy nada lista. En primera. No sé dónde se fueron los años. La verdad. Y en segunda. Da como un poco de miedo. Porque. Es una niña muy buena. Muy estudiosa. Y todo. Pero esos. Años. Que son de la high school. Siento como que. Ay. No sé. Hay más. Como peer pressure. Donde los amigos te pueden decir. Ah. Mira. Prueba esto. O vamos para acá. O vamos para acá. Como. Son más fácil de. Influenciar. No. No sé. Cómo se dice la palabra. Como mal influence. Como que. No sé. Se pueden descarrilar. Y pues. Espero Dios. Que no. Que no vaya a suceder eso. Con mis niños. Verdad. Y pues. Siento que nosotros. Estamos siempre. Al pendiente de ellos. Igual los vamos a llevar a la escuela. Los vamos a levantar. Ah. Y decirles que se metan. Pues. Todo lo que se pueden meter. Que les llama la atención. Que son. Como student council. O. No sé. Baile. A deportes. Todo eso. Para que. Pues. Así no tengan tanto tiempo. Para pensar en cosas. Que no deben de pensar. Verdad. Como ahorita. Hoy es miércoles. Hoy es un día un poco. No estresante para nosotros. Porque en primera salen temprano los niños. Y no tenemos nada que hacer. Porque ya. Camila está en volleyball. Y no a lo que acabamos de meter. A soccer. Entonces ya. Luego les voy a enseñar. A cuando tenga su primera práctica. A ver si quiere que. Que lo grabe. Y su primer juego. Primero le voy a preguntar. Porque luego no quiere. Y. Y pues. Sí. Ya. El lunes no va a tener práctica. El martes. Normalmente. Vamos a ver a sus amigos. De no hay de Camila. Que juegan. Basketball. Y football. A las diferentes escuelas. A la escuela. Que les toque tocar. Ahí vamos. Y los apoyamos. Entonces. Esos martes. Miércoles. Tenemos libre. Jueves. Camila. Práctica de volleyball. Viernes. Tiene sus juegos de volleyball. Sábado. Que fiestas. O compras. O lo que sea. Que se ocupa hacer. Ricardo. Pues va a trabajar. El sábado. Domingo. No va a tener sus juegos. De soccer. Entonces. Toda la semana. La vamos a tener ocupada. Menos los miércoles. Entonces. Pues. Ya. No me quejo. Porque. Me gusta que ellos estén en actividades. Me gusta irlos a ver. Apoyarlos. Porque siento que es. Uno como niño. Es lo que quiere. ¿No? Que sus papás vayan. Y los apoyen. Y los vean. Y los amigos. Los vean. A mí me gusta estar activa. Me gusta ya ahorita. La etapa en la que están. Porque. Están más involucrados. En hacer cosas. Aunque cuando estaban chiquitos. Pues. Me gustaba. Porque se ponían a jugar. A pintar. A colorear. Ahora. Todo eso. No les llama la atención. Bueno. Camila. Más o menos. Pero no. Así que se vaya a poner a jugar. Que. Legos. Que con carritos. No. Él ya nomás se la quiere pasar. Casi en el puro teléfono. Jugando Roblox. Y. Luego se pone a jugar. No sé qué tantas cosas. Hay como un grupo. De amigos. Y ya. Uno le llama al otro. El otro le llama al otro. Y tú llamala tal. Y ya se ponen todos a jugar ahí. Entonces. Es lo que él ahorita está haciendo. Y también juega mucho. Con su amigo Ezequiel. Él vive al lado. Entonces. Que. Se van a jugar. A soccer. A basketball. Y ya viene el niño. Y ya juegan. Y eso. Entonces. Él. Sí. Como que es más difícil. Camila. Ella todavía. Sí le llama la atención. Como a veces. Ella y yo nos ponemos a colorear. O a pintar. A hacer rompecabezas. Le gusta leer. Pues diferentes actividades. Amigos. Pero pues. Sí. Ya están creciendo. Camila y Noah. Ya. Los que nos han seguido por muchos años. Se acordarán. Esos niños chiquitos. Que empezaron en el YouTube. Ya son. Ya. Casi todos. Unos adolescentes. ¿Verdad? Ya cuando menos piensen. Ya vamos a estar en preparaciones. Para los 15 años de Camila. Ay no. Nada de verdad. Pero pues bueno. Ya platicamos mucho. Ya. Voy a seguir. Por eso veo ya que levante los. Ya están aquí Camila y Noah. Saluden. ¿Cómo les fue? Bien. ¿Mucha tarea o no? No. Yo no tengo tarea. Uh. ¿No tienes tarea, Noah? Dane. No te han dado nada de tarea. Like toda esta semana. ¿Y tú Camila? A Camila sí le dan mucha tarea. ¿Verdad? Ya. ¿Y cómo les está yendo este año so far? This is full year. ¿Bien? Bien. Tienen muchos amigos, amigas. Tengo puras fases. Puras ace. Mis puros dieces. Los dos han sacado puras ace. Ojalá y así continúen este año. Yo no es como si les digo, tienen que sacar puras ace. Pero pues gracias a Dios salieron inteligentes mis niños. ¿Salieron a su mamá o a su papá? Oh, you for sure. ¿Y tú Noah? A la mamá. A la mamá dice. Cuando edite Ricardo ese video va a decir, ay, 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 con ustedes. ¡Suscríbete! 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 Tengo una familia linda y muy hermosa. De Arizona pa' que todos la conozcan. Nos gusta viajar, reír y divertirnos. Y juntos siempre estaremos muy unidos. Esta es la familia de los Rami Orozco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se llama Noah El baila canta y está de moda Y mi princesa linda es Camila Linda, bonita y muy querida Y ahora llego el mundo de la reina Carla de amor, Carla de amor, Carla de amor Amigos, yo soy Ricardo Ramírez No olviden suscribirse, regálanos un like Y nos vemos el próximo video Los Radio Orozco, los Radio Orozco, los Radio Orozco